Esta noche nos encontramos con Difuntos, Crackers. Vemos ahora que se enfrentan a Nave Romano y Flavengali, ¿no? Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Saludos a C.L. Tontes y a toda la gente que nos sigue. Hoy fue una lucha difícil, presia. Nos enfrentamos a grandes rivales, pero supimos sacar la pocaza. Comidados de tus rivales de esta noche. Bueno, la verdad estuvo muy reñido. En cambio, son muy buenos. En cambio, empezamos a los jugadores muy buenos. La verdad, en esta ocasión nos llevamos la victoria. Fuimos un poquito más capaces que ellos. Y pues nada, agradecido con la luna, con la fecha por esta oportunidad. Oye, te vivimos el aniversario con Plan Jalisco, ¿no? Ahí con el Cordero primero, ¿no? Claro que sí. Parece que Difuntos vienen en Plan Grande. Y en empezando el año con todo, se nos dio la oportunidad de estar en ese gran aniversario. Y fuimos a demostrar de qué estamos hechos. Y fuimos a darle clase a las nuevas generaciones de su brutal. Pero antes que nada, mi punto está. Oye, bueno, cracker, que vemos que está tratando de llegar a la lucha libre. Y qué más, contra Príncipe Quetzal, una lucha que fue fenomenal, ¿no? Ah, sí, bueno, ese mano a mano contra Príncipe Quetzal estuvo, la verdad, muy reñido. Y igual, en esa lucha también yo me llevé la victoria. Un poquito más veloz que él. Pero la verdad, también un rival muy duro. La verdad es que sí, Príncipe Quetzal es buenísimo. La verdad, él me apoyó muchas veces en los entrenamientos. Pero bueno, como dicen, el alcuno termina superando el maestro, ¿no? Sí, gracias. Y un difunto que hemos visto todavía en el Consejo de Lucha Libre, Arena Coliseo Bajare, y no se queda atrás todavía. Pues de aquella ida, ¿no? La Arena México, un sueño que a lo mejor había soñado, ¿no? Claro que sí. Pues aprovechando todas las oportunidades que nos da la empresa, y muy agradecido por todos. Pues, ¿qué te puedo decir? Es el sueño de todo luchador que está en la Arena México. Difunto ha tenido la oportunidad de pisar las grandes, grandes arenas como la Arena México, la Coliseo, la Arena Puebla, todas las plazas del Consejo. Difunto está muy contento por esas oportunidades. Y difunto, difunto está esperando más oportunidades, porque difunto va por las cabezas grandes. Oye, la lucha libre se encuentra de luto, ¿no? Una vez más, aquí en el Pacífico, ¿no? Claro que sí. Desgraciadamente, desgraciadamente se nos están yendo las grandes generaciones. Hoy tocó el estado de Sinaloa, pero pues esto tiene que seguir. Se van las grandes, pero los que nos quedamos, tenemos que sacar la casa por esas grandes leyendas. Bueno, sí, una granza. Te deseamos tus palabras. ¿Y qué más? El que percibora alcanza, ¿no, Cracker? Así es, el que percibora alcanza. Recuerden que los años se cumplen. Ellos tienen muchas ganas a los que se dediquen. La verdad, pues, yo no me esperaba que la gente de la Arena Tonatecas nos compensara nuestra lucha, pero la verdad estoy muy agradecido con el público. ¡Suscríbete al canal!